Era un día normal en la ciudad de Pagotillo Una historia llena de superhéroes En la ciudad de Pagotillo Déjame contarte esta historia Yo que está atento, no puedo perder la mercancía Vengo por la mercancía Espera un segundo, yo también soy un superhéroe ¿Cómo que eres un superhéroe? ¡Puta mágica! No lo puedo creer Ahora yo también soy un superhéroe ¡Pistola de fuego! ¡No puedo creerlo! Creo que con esto no podré contigo ¡No, no, no, no! Entrega la mercancía O muere mi intento Por fin lo he conseguido Tengo las mentas Ahora sí ¡Acabaré con el mundo! Ahí las guardaré para no perderlas De dónde saliste ¿De dónde saliste? ¿Tienes mi mercancía? No tengo tu mercancía ¡Claro que la tienen! La vi cuando la guardé ¡Palo destructor! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No, no! Te las entregaré ¡Dámela! ¡No me las dimes! ¡Te las entregaré! ¡Dámela! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo sigo vivo! ¿Cómo? Todavía tengo las claves del laboratorio No quiero ser mazago ¡Ah! 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 ¡Tengan su cuenta, бли! ¡Esto! ¡Eso! Eso no fui yo Me voy Te lo juro, yo no la tengo Uno fue uno de los que yo se la quité No me mientas, me están mintiendo Espera, yo estoy mintiendo Al que yo se la quité dijo Que te dio una llave del laboratorio Eso hubo la debe de tener Ok, vamos por ella Señor, aquí le traigo la menta La otra la perdí No pude hacer nada La otra la perdí No, no, no Señor, no, por favor No, 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 no No, 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 no